ok pues ya quedó este se acaba de poner el deck ya nada más falta atornillar ahí están los escalones ahorita pinte eso de ahí y ahí quedó ahí quedó el deck so mañana voy a regresar aquí a clavarlo clavarlo y hacerle touch up y mañana vamos a instalar un par de aquí una un tapasol aquí en esta área mañana regreso a instalarla y atornillar y así ya quedó estoy haciendo su touch up de pintura ahí quedó este el deck ya está terminado nada más atornillarlo y ya quedó mañana vamos a hacer el siguiente proyecto que es el pario aquí aquí aquí